Lo que hice es una chaqueta no, pues guardemos el saco con el pantalón, también ese pantalón Ya, tenemos dos, dos, una vez, pues la chaqueta falta una, no es que a ver, no es que a ver, no es que a ver, entonces nos dejamos posibilidad en su tema Pero lo que no puede es la chaqueta